Hay que empezar a la cocina, somos más de hoy, así que todos estemos volviendo a la portuguesa. Así, ya alargamos esta receta increíble. Sí, dale, ya vamos a alargar la receta, porque el querido Corcho está ahí con un toquecito con el micrófono. La cocina hoy tiene estas cosas, ¿sabés qué pasa? Que cuando llegan los viernes, a veces pasa. Qué lindo. Corcho, ¿ahí estamos? ¿Estamos bien? Es día viernes, escucha una cosa, es día viernes. Tienen que entender eso y tienen que entender que el pollito no se cocina solo. Que baile, que baile. Hay que cocinarlo, mirá vos, qué lindo. ¿Baila? Pollito entero. No, este no, este saludo un poquito. Pero escuchame, tiene que estar tranquilo y vení ver vos. ¿Sabés qué? Antes de cámara hay una de las cosas que cuando comemos un pollito la portuguesa, hacemos un pollo, la desprezada es fundamental. ¿Por qué? Porque si no se lastima la carne del pollo, la carne es bien finosa. Hay que tener claro, eso es hambre, ¿no es amor? Sí, obvio. Eso lo tenemos que saber desde el principio. Escuchen, mirá, ya está, ¿qué pasa acá? Me ponen ese tema y yo me pongo loco. Escuchen, mirá. Una cosa, primero y principal, saquemos las patas mulo, ¿no? Sí. Sí podemos ver ahí de a poquito. Sí podés ver acá, tenés la costillita, la costilla del pollo, ahí está, ¿bien? No sirve la carcasa, o sea, no es que no sirve, sirve para pucheros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos vuelta ahí, crack, suena, ¿listo? Ya se separó, ¿bien? Entonces, ahí nos aseguramos que la pata mulo que sale, mirá qué preciosura que es así. Chiquitita, ¿eh? Esta la podemos dividiendo, la podemos, que quede ahí quietita, ¿sí? Si vos dividís todas las presas del pollo, ¿cuántas presas te salen? ¿Cuántas porciones te salen de un pollo? Cuatro. Y si estás con hambre, sí, pero podés dividir acá, ¿sabés qué? Patamulo, por ahí cuando estás con los chicos, dividís patamulo, entonces, mirá, ahí ya tenés dos porciones más. Sí, necesitas como tres kilos de papa más o menos a la parte de eso. Si ya te crees hacer más el gourmet, ya dividiendo la pechuga, el muslo. Mi vida, ¿pero qué es lo que estás con eso? Pero no, acá me matan, me matan si llego a dividir. Mirá, ahí está, claro. No podés poner así en un plato de mirta un pedazo de muslo así grande. ¡Claro! No, tenés que justamente ir cortando más de a poquito. Nosotros los guasos somos como más así, demostrativos en la cantidad. Claro, exactamente, mirá. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Cortamos la carcasa. Eso sirve para la sopa. Eso es lo mejor para hacer un fondo de pollo. No sabes lo que queda esto. Nada se tira, todo se transforma, ¿sí? Ay, cosita. Entonces, ahí está. ¿Sabés qué? Tenés que tener mucho, pero mucho cuidado cuando deshuesa el pollo, porque se te empiezan como a engrasar las manitos, ¿sí? Sí. Entonces, cuando se engrasan las manos, el cuchillo se puede resbalar. Y estamos usando cuchillitos afilados. Entonces, mirá, este la sopera. Mirá vos, qué lindo. La espaldita, las costillitas, van ahí. Directo a la sopa. Directo a la sopa. Con un fideo munición. Y de ahí vamos a ir, como siempre, mitad de pechuga. Sí. ¿Bien? Clavamos ahí. Chao, venga. Y vamos separando lo que es la pechuga, si la puedes ver, en dos. Pero esta pechuga no se queda solamente para separarse en dos. Porque, ¿sabés qué? La vamos a separar en cuatro. Ah, es poliamor. Entonces, exactamente. Ya. Está muy bien. Todo bien. Ya nada, ¿qué pasa que no me tiraste un chacachachán? Claro, ahí está, mirá. Y ahora yo ya no puedo cortar la pechuga. Está duro el hueso, escuchame. Bien, ahí está. Vamos separando ahí. Mirá, mirá qué bueno que está. Entonces, ahí está, mirá. Caíste en las garras de corcho, ya está. Se terminó. Separamos ahí la pechuguita y vamos a la mitad. Cuchillo afilado, bien afilado. Las manos bien sequitas porque se resbala el cuchillo, ¿sí? Entonces, peligroso. Cortamos, marcamos. Cortamos. Ahí está, mirá. Cuando hace... Esto va a sacarte absorción. Tiene que ver. ¿Quién tiene que ver? No te vayas a papel. Mirá, con el papel. No, no, es que era el papel. Era un papel de trinete que estamos haciendo. Le dije que hombre y se puso nerviosísimo. Sí, me puso muy nervioso. No funcionó bien hacia esos refuerzos. Mirá vos, qué bien. Ahí está. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Es fácil para que ya encontremos la mitad del trabajo hecho para la próxima salida. Sí. Vamos a sellar una por una todas las piecitas del pollo. Si entran ahí, mirá, vos entran las patitas primero, vamos. Y le ponemos un toquecito de sal. Bien. Están cocinándose. Ah, la trajiste, la sal. He traído sal. Primera vez en la vida que es la primera entrada y sal, ¿sí? Así que escuchame una cosa. Pero de ahí vas a tener pimiento, cebolla, cebollita de verdeo, ajo, ¿sí? Perejil, arveja. Y el pollito está esperando ya en esta envergadilla. Ya, mirá, está descansando ahí. Ya fue sellado parte por parte. Le dimos el tiempo que se merecía a cada presa. Y ahora, mirá, tenemos un fondo de cocción. Acá sí lo podemos ver. Fantástico. Mirá lo que es. Todo el juguito, todo ese fondo que ves, si se pegó un poco, no te preocupes. Porque ahora vamos a levantar el fondo. La portuguesa es como que tiene que llevar cebolla, pimientos, tomates. Acá hay dos cebollas grandes. Nada de estrés. Están diciendo, pará, dejá de poner cebolla. No, no, señores, acá la portuguesa lleva, lleva verdurita, ¿sí? Entonces, pimiento rojo, pimiento verde. Vamos con estos dos. Y de ahí mezclamos. Esta es como la primera base, así te diría. Es la base de todo. Portuguesa lleva papas. Podés ponerla acá después con el líquido, con el fondo, con lo que quieras. Yo en realidad lo que voy a hacer, mirá lo que tengo acá. Tengo una plaquita con las papas rústicas cortaditas. La popular papa rota. Y va cortada así, más o menos, ¿bien? Manteca arriba. Le ponemos sal. Esto va a ir al horno 40 minutos y va a quedar fantástico. Y mientras te digo eso, sí podés ver, mientras vamos moviendo la verdura, el fondo va quedando súper limpito. Eso es lo que te decía. Si se ha pegado un poco el pollo abajo, no te preocupes. No te hagas tanto problema, ¿sabés por qué? Porque se va a levantar con las verduras. Porque ahora, verduritas ya, cocinaditas un poco. Y mirá, vamos a ir acomodando las presas de pollo acá. Al principio vas a decir, che, esto no va a entrar. Oh, tranquilo, que un pollito en una cacerola va como trompada. Mirá, ahí está. Vamos, ¿por qué esto? Una vez que ponemos todas las presas de pollo, ahí está, mirá. Siempre trata de que no pase, porque esto va a ir tapado, ¿no? Entonces, ahora sí. Mirá, ya que estamos, vinito blanco. Vino blanco fundamental en esta receta. Tenés un torrontés tucumano, búscalo. No, no, no. El torrontés tucumano es para el pollo y para uno. Hay que compartir con la comida, ¿sí? Mirá lo que es ese. Aparte, tenemos que saber, mientras mejor sea el ingrediente... Mirá, ahí está, lo pongamos rápido, porque si no va a subir por ahora, va a demorar esto. Mientras mejor sea el ingrediente que usamos en el plato, más rico es el plato. Así que por ahí ese mito de decir, che, mirá, tengo un vino, el peor que tengo el uso para cocinar. No, no, sí, en realidad estamos en época que los vinos se cuidan, no se cocinan, ¿sí? Se evapora un poquito acá la comida, escúchame, el vino, el vino se tiene que evaporar. Ya me han hecho olor de vino, ya me quedó mal. Tapamos una vez que ya no hay alcohol, no hay alcohol adentro. ¿Cuándo sabemos? Por el olfato. Peligroso si no sentimos el olfato. Sentimos el olfato. Cuando ya no distinguimos ese agresivo del alcohol, tapamos y ponemos, ¿sabés qué? Purecito de tomate, tomate titurado, porque tiene que llevar una salsa bastante roja. Nos vamos, ¿sabés qué? Con las papitas al horno y después terminamos con esto, pero...